Hola familia, nosotros somos el Mariachi Juvenil Primera Clase Muchas gracias a todos por creer en nuestro trabajo y yo los diga Gracias por permitirnos hacer parte de todas sus celebraciones Gracias por cantar, bailar y reír con nosotros Queremos agradecerle a toda nuestra familia por hacernos parte de sus celebraciones Bueno, esperamos que hayan disfrutado de esta hermosa celebrada que hicimos con muchísimo cariño para todos Y recuerden seguirnos en todas nuestras redes sociales como Arroba Mariachi Juvenil Primera Clase ¡Que viva la fiesta de Mariachi! ¡Que viva la fiesta de Mariachi! ¡Que viva la fiesta de Mariachi! ¡Que viva la fiesta de Mariachi Juvenil Primera Clase ¡Que viva la fiesta de Mariachi! ¡Que viva la fiesta de Mariachi Juvenil Primera Clase ¡Que viva la fiesta de Mariachi Juvenil! ¿Se puede hacer de ese ladito, por favor? ¿Cuándo vale? Dos pañitos. Dos pañitos. Eso. Los invitamos a Científico. Y las palmitas arriba. Y fue a mi heredito y yo. A mi heredito y yo. A mi heredito y yo. Y que descupla. Que Dios te bendiga y que cumples muchos años. Y que estás cumpliendo años. Que Dios te regale vida. Que Dios te bendiga y que cumples muchos años. Y que estás cumpliendo años. Que Dios te regale vida. Que Dios te bendiga y que cumple muchos años. A mi heredito y yo. A mi heredito y yo. A mi heredito y yo. Porque. Porque. A mi heredito y yo. Que Dios te regale vida. Y que nos cumpla feliz, muy feliz, estamos todos en esta reunión Que nos cumpla feliz, muy feliz, estamos todos en esta reunión Sus amistades llegamos aquí, para compartir esta gran felicidad Pención de mamá, pención de papá, pención de mamá, pención de papá Mil felicitaciones, que cumpla muchos más Que la Virgen te cuide, que te cuide bastante Porque yo de mi parte, también te cuidaré Mil felicitaciones, que cumpla muchos más El aplauso que se escucha muy bien Como ya podemos ver así, señor Siga, bienvenidos a su casa, claro que sí Eso para ti que dice, es mi carta Yo tengo el mejor maje en el mundo Ella nunca traiciona Ella nunca me miente Ella no me abandona Ella es la que sufre si yo sufro Ella es la que llora cuando lloro Ella no preveje mis curas Y si me equivoco, ella es mi amor Es mi madre, la mujer más divina Dios la hizo con toda su nobleza Es tan tierna y mi vida ilumina Solo ella está colmada de paciencia Es mi madre, la fuente que me inspira Siempre al gusto que canto mis canciones A mí ese reino me alcanza la vida Ella es la reina dueña de mis ilusiones El aplauso que se escucha muy bien El aplauso que se escucha El aplauso que se escucha Querida, querida, yo le canto La canción que guardaba dentro del corazón Querida, querida Es tu amor y tan intenso Como el amor de Dios Por eso, madrecita Este de tu santo Las estrellas del cielo Villarán en tu honor El canto de las aves Y el árbol del viento Suena viva Para decirte, madre Que tu amor es tan grande Como el amor de Dios Y el aplauso que sea para ella Que se escuche muy fuerte Y el arco de sí Sabes una cosa Tengo algo que decirte Y no sé cómo empezar a explicar Lo que te quiero contar Lo que te quiero contar Solo es una cosa No encuentro una palabra Ni vería sobre monprosa Quizá con una rosa Te lo pueda decir Solo es una cosa No sé ni desde cuándo Llegaste de repente Yo llegaste de repente Mi corazón Se puso a cantar No entro es una cosa No entro es una cosa No entro es una cosa Te quiero, madre hermosa Y te entrego en una rosa La vida No me puede la quedar Doy gracias al cielo por haberte conocido Por haberte conocido, doy gracias al cielo Y me cuento las estrellas, lo bonito que sentí Lo bonito que sentí, ay, cuando te conocí Sabes, sabes una cosa Que yo te quiero Que sin ti me muero, si estás lejos Sabes una cosa, sabes una cosa Fuertes aplausos para la compañera que se escucha, sí Bueno, llegó el momento de las palabritas, algo que quisiera decirle Bueno, bueno, palabritas de la hija, está bien Que empiecen ella frihazá No, 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 no La debida Que la cixo Me hice el protesto ella puede siempre contar conmigo que yo siempre me apoyé igualito que pase bueno, buenas noches para todos bueno, yo a mi chiquis a mi chiquis a mi chiquis, a sus amigos, a sus hijos a su familia decirle que amor, te quiero mucho mucho, tú lo sabes y decirte que feliz cumpleaños que cumplan muchos más que Dios te bendiga y que ojalá estemos mucho, mucho tiempo juntos, tú y yo que te quiero mucho te amo feliz cumpleaños que la quiero mucho que ir a ser mi apoyo cuando no haya estado no ha sido llorado que no importa lo que ha pasado y todo aquí lloramos todos no, no se preocupe 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 eso uy, no, que irá conmigo no, 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 no qué habrá hecho mi mamá sabe que yo soy como la madre negra que siempre estoy lejos de todo y que nunca estoy lejos de ninguno y que a pesar de que estoy tan solo y que es tan lejos siempre lo pienso mucho, y que puede que no hable mucho con ustedes, que a ninguno le hable pero aún así no lleve mi nieto todos los días, y ustedes saben que yo la amo con todo mi corazón los mejores consejos de mi nieto, me ha hecho crecer como persona, como hombre y me ha dado mejores consejos que hasta por todo papá, y para mí usted es mi mamá y mi papá yo le amo mucho ¡Bravo! 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 Te amaré toda la vida, todos los años, los meses y los días todas las horas y todos los instantes, mientras pueda latir mi corazón tendrás las flores de mi amor en primavera, y en el verano aumentará el calor en mi corazón y en el otoño, cuando le asumas caigar, tendrá tu vida una nueva ilusión y en el infierno tendrás el fuego de mi corazón y en el otoño, cuando le asumas caigar, tendrá tu vida una nueva ilusión y en el otoño, cuando le asumas caigar, tendrá tu vida una nueva ilusión y en el otoño, cuando le asumas caigar, tendrá tu vida una nueva ilusión y en el otoño, cuando le asumas caigar, tendrá tu vida una nueva ilusión y en el otoño, cuando le asumas caigar, tendrá tu vida una nueva ilusión y en el otoño, y en el otoño, cuando le asumas caigar, tendrá tu vida una nueva ilusión y en el otoño, cuando le asumas caigar, tendrá tu vida una nueva ilusión bueno, es buena canción que el cumpleñera quisiera escuchar o bueno, algún familiar algo que le quieran dedicar no sé de prisa a comer bien esa era la que ya quería mamá no le vas a con 24 le faltan horas al día para seguirnos creyendo la tercera suele mediodía y no se está amaneciendo solo nuestras almas saben que es lo que está sucediendo nos falta sangre en las venas para aguantar lo que sentimos y nos soñamos en la tierra para la hora de morirnos donde enterrar tanta muerte de eso que hoy tanto vivimos desayamos y despacito y alarguemos el destino pues este amor tan bonito que se nos tiene el camino tiene la venia bendita el poderoso divino el abrazo hoy algo se están contando las frescas flores y el viento parece que le platicarán de nuestro gran sentimiento como que nos regalaran como que nos regalaran la vida en todo momento besamos y despacito y alarguemos el destino pues este amor tan bonito que se nos tiene el camino tiene la venia bendita el poderoso divino el aplauso y el aplauso y el aplauso y el hermano el silencio bueno y el hijo me la va a invitar a comenzar a comenzar y la palma arriba para la palma chau chau sabemos señores con gusto este día la placer y tan dichoso en tus sueños en tus sueños te encuentras gustosa y tranquila tu fiel corazón vive feliz en el mundo sin que nadie perdure tu mente y te encuentras una oreja en tu frente con el oro y las perlas derribar y la palma arriba para la palma cha 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 Y yo mirando tus lindos ojos, mirando tus lindos cantos del lindos ¿Qué pasó familia? ¿Cómo así que chabela? Vamos a decir el nombre de la cumplea, miro bien fuerte que se escuche, listo ¿Estamos al tiempo con eso que dice? ¡Ey! ¡Ey! Yo soy libre que no me quiere, yo soy libre que me despece Yo te digo ¡Ey! 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 Ya entienden lo que digo, quiero la oveja negra en la boca Vamos a decir, lady, bien fuerte que se escuche, eso que dice ¡Ey! ¡Ey! Ay, mira, y, mira, y, mira, y, mira, y, ese nombre que yo llevo Vamos a abrazar el baile, por favor, porque vamos con eso que dice Un, dos, tres. ¡Vaile, Che! Viene baile el perro Que lo baile helao Que lo baile bajao Peigao, pocao, pocao Paibicao Viene baile el perro Que lo baile helao Que lo baile bajao Ke lo baile pucao, pocao, pocao, pocao Bueno, Lady, necesitamos cuatro chicas. Las que tú quieras, por favor. Cuatro chicas. Ven, ven por acá. Tienes, con permiso del esposito, que la voy a dejar bailar esta noche. Tienes. Tienes, uno, dos, tres, cuatro y cinco. ¿Con quién de los cinco quisieras bailar tú? Que no era nada yo. Que diga lo que tenía. Seguir enamorado de ti. Por eso me gustas mucho, mujer. Las cuatro se acomodan detrás de un pareja y con todo lo que ustedes quieran. Que no era nada yo. Ya me escondió su boca. Me vas a guardar en la cintura. Con confianza que ya estamos pagos. ¿Listo? Eso que dice. Izquierda, derecha, izquierda, derecha, izquierda, derecha. Uno, dos. Uno, dos, tres, cuatro. Si me dio la fiesta, esa noche un copetero. Deja la cocina. ¿Por qué voy a estar cerucho, cerucho, cerucho de esta noche? De cerucho, cerucho, cerucho porque soy que me acaba, clava, 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 clava. Yo soy súper pintero. Ay, mamá, ay, mamá. Yo soy súper pintero. Ay, mamá, ay, mamá. Ahora chicos, pase de frente, por favor. Miranda, Mariachi. Y enfrente, eso. Ese que dice. Un, dos, tres, ¡martie! Y él baila el perro. Quiero bailar al ajo. Quiero bailar baja'o. Quiero bailar, bubá, 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 bubá. Y él baila el perro. Quiero bailar al ajo. Quiero bailar, bubá, 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 bubá. Y en disdíagan de mi noche, yo me dormí y me despertó. Mi señor se contempló y te digo jeje Y en mis días y mis noches yo me dormí y me desvió Mi señor se contempló y te digo jeje Terminamos con eso que dice Mi lady, el aplauso fuerte Un pequeño toque para ti y parte de tu familia Para que sigas cumpliendo muchísimos años más No nos podemos despedir de la última canción La canción de la ñapita Algo que quieras escuchar ¿Cuál? Aunque no sea mayo ya sonó Pero si quieres No, pero el de Uriaga es que llama No, el de Uriaga, el de Uriaga es que ya sonó Sí, eso, eso Pero ya quieres sonar que te complete con el tipo Ay, no ha sonado Ay, no ha sonado Ay, no, no ha sonado Si le dije a un caballero que me lo invite a Marilano Y suenen verduros muchachillos Pongan el alma se calló Para cantar a mi madre No necesito pisar a ese mayor Despierta a mi madre que le traemos en la gata Tengo el sentido de moción en la gata Mamita Anita, por favor, abra la puerta Para que escuche lo que dice mi canción De un caballero que es mi reino con su tita Que su cariño me alimento y me da fe Que su consención me hace ser esta vida Madrecita querida Cuando me gritas Ya, 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 ya Despierta a ser Quiero llenar de besos y de flores Amor a mis amores Me da mis alegrías En necesidad que lleguen mis valles Yo quiero demostrar Mi amor todos los días Quiero llenar de besos y de flores Amor a mis amores Me da mis alegrías En necesidad que llegue el mes de mayo Yo quiero demostrar Mi amor todos los días El amigado de su bien Es un buen producto para ustedes, familia De esta manera se despide su mariachi Y les olviden seguirnos en todas las redes sociales Con mariachi juvenil, primera clase Y les bendiga, chao, chao Recuerda nuestros paquetes Show premium con 15 artistas en escena Incluyendo 5 violinistas Show tradicional mexicano Con 8 parejas de baile Te sentirás como en México También serenata tradicional 6 músicos, 10 canciones Incluyendo shows de coreografías O nuestro nuevo show Fiesta Mexicana Donde vivirás un espectáculo de baile Fuegos artificiales Sombreros mexicanos para ti Y las mejores coreografías Sin perder lo tradicional del mariachi Si te gusta la música popular Pregunta por nuestro grupo Primera Clase Y recuerda Todos nuestros paquetes Incluye el recordatorio del mariachi Y video digital en formato Full H ¡Gracias! 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 ¡Gracias!